hola mis cati crafters como están todos ustedes bienvenidos sean todos a mi canal como ya ven ya tenemos un background a un background diferente ya ven que está todo como que diferente y bueno pues en mi otro canal ustedes van a saber el por qué todo está así todo ese tipo de cosas con lujos y detalles pero en este vídeo les quiero dar la bienvenida a todos los nuevos que se han suscrito ya somos 200 suscriptores somos 200 suscriptores ya en este canal muchísimas gracias por suscribirte a este canal y también no olviden de seguir compartiendo los vídeos si te gusta un vídeo compártelo dale like comenta también estás libre de comentar lo que sea que te te faltó esta pago la que te que lo otro que pagaba para que tenga fatal lo que sea comenten lo que sea ahí abajo y así que comencemos con este vídeo este vídeo va a tratar sobre unas compritas que hice en wish si no conoces wish wish es una tienda online que está en internet donde uno puede comprar muchísimas cosas a bajo precio pero lo caro lo único caro que te saldría sería el envío pero no le pongamos un todo eso porque hay cosa barata también y gratis también pero yo quiero mostrarles lo que compré se llaman carita es todavía yo no he encontrado por cien y tierna como se llama esa como que significa cari indais en español como se dice pero ustedes van a dar cuenta como ya lo van lo vieron ya en la foto entonces voy a mostrarles cuánto me costó y también les voy a dejar el link aquí debajo para que si te gustaron puedas puedas también ordenar una y la puedas usar ok así que comencemos con el vídeo ok entonces lo que compré fueron estos cantidades que son especiales para uno hacer a invitaciones espero que eso se vea bien esto todavía la tengo en el en el paquetito pero vamos a chequear esta primero esta está súper pero súper bella me encantó mucho está de el size más grande que mi mano esto está del tamaño casi de mi mano también y éste está hermosa hermosísima hermosísima si ustedes quieren saber cómo es que se usa esto usted voy a dejar al final de este vídeo la el vídeo que hice comprando la máquina para poder usar está estos cari indais ok miren este también está hermoso a mí me encantó muchísimo es el bien grande ese bien grandes es bueno cuando uno va a ser solamente lo de abajo de una de una invitación es solamente para hacerlo debajo y también lo voy a dejar la foto para que vean cómo se ve este bien pequeño porque éste se va como a doblar pero esté bien pequeño esté bien lindo cuando uno quiere hacer como un sobrecito para para poner a una invitación pequeña bien bien lindo este miren este me encantó mucho como lo tenían en la foto por eso lo compré porque éste se puede hacer se puede cortar así en dos se puede este cortar como si podemos cortar dos de estos y lo podemos unir y se puede poner como un nombre aquí en el medio el piel lindo este miren y este es del tamaño de de mi mano a mí me encantó mucho este está hermosísimo porque este se puede usar para bordes este me encanta mucho ese también es como el tamaño del tamaño del tamaño de mi mano este es como para este se llama embossing este como para darle diseño a la invitación este es una a una cruz esto es bueno como para hacer a invitaciones de bautizos primeras comuniones este bien lindo bien bien me gustó mucho me gustó bastante bastante y como lo puedes usar solamente le pones el un pedazo el papel que deseas aquí dentro y en la máquina solamente lo metes y lo le das vuelta y queda como me como más o como perforada no sé marcada la hoja con el diseño pero esto está bien bien lindo y eso es todo lo que compré en wish y espero que les haya gustado este vídeo no olviden de darle like de suscribirse también de la campanita de la iglesia que está ahí debajo para que reciban más vídeos se va reciban las notificaciones cuando suba un vídeo eso es todo y nos vemos hasta el la próxima bye